De consolador el espíritu de Dios es mi compañía en la alegría Y en tribulación nunca vendrá, siempre me defiende, siempre está en mí Por eso yo cuido su templo, que es mi cuerpo Desde que se entera Cristo Jesús, mi eterno Dios De consolador el espíritu de Dios es mi compañía en la alegría Y en tribulación nunca vendrá, siempre me defiende, siempre está en mí Por eso yo cuido su templo, que es mi cuerpo Desde que se entera Cristo Jesús, mi eterno Dios ¡Gracias!